Muy bien, comenzamos con el cuadro del Barcelona, informe con el gladiador. Carlos Hidalgo nunca esconde la necesidad de revancha. Siempre tiene amor propio, buen anticipo de arriba y de abajo. Fuerte en la disputa y claro en la entrega. Salvador de muchas espaldas, bien en los cruces y en la salida de pelota. Serenidad para resolver, es posibilidad de arranque. Fuerte y penetrante, con gran poder de transmisión. Edifica tres o cuatro jugadas de gran calidad en el partido. Estamos trabajando, igual hemos trabajado con lluvia en la cancha de acá. Pero bueno, lo importante es que hay ganas, hay actitud. Carlos Hidalgo, marca con dedicación, no le pierde pisar al rival. Y le hace sentir la firmeza de sus piernas ante quien fuera. Experiencia, cabeza tranquila y baluarte. Gran seguridad en la contención, no solo yendo al área, es importante. Luce la solvencia de los crack, hechos para partidos difíciles. Anticipando y atente a cubrir cualquier emergencia.